Viernes de Tagadá ¡Vamos, Maestro Lucho! ¡Vamos, Maestro Lucho! ¡Súbate! ¡Puedo entrar con Mickey Mouse! ¡Sube! ¡Sube, Mickey Mouse! ¡Lo aceptamos! ¡Invitado el Tagadá! ¡Invitado! ¡La abuelita y el abuelito también! ¡Venga, veterano! ¡Súbate! ¡Súbate! ¡Súbate el Tagadá, veterano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tagadá el su... ¡Pato Donald también invitado! ¡Pato Donald también! ¡Súbate nomás al Tagadá! ¡Charles! ¡De Tagadá! ¡Oye, están todos los personajes! ¡Invitado el Tagadá! ¡Oye, están los personajes! ¡Se suben! ¡Oye, hija! ¡El piñuelo está con una tijera en la punta! ¡Sí! ¡Tengan cuidado! ¡Agárrense el pelo! ¡Agárrense el pelo! ¡Hola, Mickey Mouse! ¡Hola, Mickey Mouse! ¡Está medio cambiado usted, Mickey Mouse! ¡Oye, epidemia! ¡Te suben esta el viernes de Tagadá! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Mickey Mouse! ¡Hola! ¡Me dio miedo ese personaje! ¡Súbete el viernes de Tagadá en Carolina! ¡Hola, hija! ¡Hola! ¡Hola! ¡Está calamardo tanto! ¡Qué gusto de subir al teléfono! ¡Súbate! ¡Barnie, venga conmigo, venga! ¡Es el viernes de Tagadá que te subes en Carolina! ¡Aló, aló! ¡Viernes de Tagadá y de cerveza! ¡Oye, Homero! ¡Están todos arriba del Tagadá! ¡Sí! ¡Me gusta! ¡Y eso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡No! ¡Súbete el Tagadá de Carolina! ¡Dile! ¡Hola, hija! ¡Tengo algo para ti! ¡Hola, hija! ¿Cómo estás, hija? ¡Buen día! ¡Hay que bañarse! ¡Sí, amigo! ¡Me bañé! ¡Mira! ¡Mira! ¡DJ y amiguitos! ¡Eh! ¡No! 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 Este es el resallito. ¡Que pases! Este es el viernes de Tagadá. ¡Ay, ay, el abuelito! ¡Se me subió encima! ¡Cuidado! ¡Cuidado con este abuelito! ¡Maldi, no hay la tibia! ¡Dale, cogera, tío! ¡Y se ya se porta mal! ¡Dale, cogera, tío! ¡Este es un Tagadá de Mecano! ¡Dale, cogera, tío! ¡Dale, cogera, tío! ¡Lástigo, lástigo, 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 lástigo! ¡Lástigo, lástigo, 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 lástigo! ¡Cómo es que hace pez igual! ¡El otro día a menterme por comilón! ¡Oye, Juanito! ¡Cato, Juanito! ¡Are you ready? ¡Seis de la mañana con cuarenta y nueve! ¡Súbete, súbete! ¡Al viernes de Tagadá! ¡Dica! ¿Qué es el Fabricio Brunés entre medio de las piernas? ¡Ay, me sigue el pasamano! ¡Eh! ¡Oye, me está raro el Tagadá hoy día! ¡Sí! ¡No sé qué se fumaron hoy día! ¿Alguien está vendiendo algo? ¿Eso que el rábano vino al Tagadá? ¡Bruceles, Anita María Mulloz! ¡Su medida son 60, 80, arrepienta! ¡A eso! ¡Donishma, como dijo mi hermana, lo rápido y lo lento! ¡Vamos! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso es un amigo acá! ¡Este es el Tagadá con dos manos! ¡Este es el Tagadá! ¡Al parecer de los personajes hoy día! ¡Hola, Ica! ¡Has visto Mero por acá! ¡Ya subió por acá! ¡Hola, señor Lapi! ¿Sí? ¡No, pues cómo le decía esto al Benavente! ¡Está bien que esté viejo! ¡Volviendo! ¡Sí, soy Juanito! ¡Ay, soy Juanito! ¡Viernes de Tagadá! ¡Súbete en Carolina 6 con 50! ¡Hola, amigo! ¡Hola, acá! ¡Ah, no! ¡Es Grupy! ¡Hola, Grupy! ¡Soy acá la mano! ¡Hola, Ralf! ¿Cómo estás? ¡Ja, ja, ja! ¡Saludita! ¡Es el Tagadá del personaje para ese día acá! ¡Súbete! ¡Oye, mira! ¡Subió la Chave bailar! ¡Oye, Chave! ¡Cuántas tardes viéndote en Mecano! ¡Cuántas tardes he encerrado en mi pieza, Chave! ¡Viernes! ¡De Tagadá! ¡Este ritmo se baila, mira como el bebé! ¡Uy, qué raro en Tagadá! Yo venía a invitar a la post, pero parece que le voy a entregar el chupete al canción Marte. ¡Ya! ¡Eh, sí! ¡Ica, Ica! ¡Parece que a la Chave se la enviaron los airbags! ¡Parece! ¡Kaminsky! ¡Mira cómo baila la maldita Sara ahora! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Eres el amor que yo andaba buscando! ¡Tú eres la ilusión! ¡Ay, Malvin, vengo de Marte! ¡Hola, Al! ¡Bienvenido, Al! ¡Tanto! ¡Ah, están todos locos acá! ¿Qué pasó hoy día? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Qué lobo! ¡Todos los personajes! ¡Miren! 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 ¡Me lo han visto! ¡La abuelita! ¡Miren! ¡Mira la mano! ¡ yo soy juanito! ...con la malerina rodilla Con la colita para atrás ¡Miren! ¡Séquenlo! Estávivos maluscos Son los personajes hoy día en el tagada No, no, amigo. Pero es que hay en el otro programa. ¡Uy, Karol! ¿Me deja de entrar? No, Karol, no está impunado, que no puede entrar, no puede entrar. ¡Helao, helado! ¿Quién quiere un helado? No, amigo, no. No, no, no. ¡Mira que estamos! ¡Caedón, hija! ¡Mira cómo se muera Chávez! ¡Oh, papá! ¿Eh? 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 ¿Qué? Oye, hija, mira la cara en Paola, ¿por qué estás de rodilla? Acelerando, acelerando. Nos vemos, cabros, el lunes a las seis. ¡Agua, bebida, Paola! Nos vemos el lunes, seis de la mañana. ¡Agua, bebida, energética, Paola! ¡Son los mejores auditores del mundo! ¡Uy, el San Juan! ¡¿Quién quiere? ¡¿Quién quiere? ¡Bate, que bate! ¡Chao, cabros! Oye, hija, trajeron el saco con piña. Eso nomás te digo. ¡Una! ¡Abrazo! ¡Bate, que bate, bate, que bate! Oye, me topé la Yamila Reina. ¡Casta se llena enchevista, ¿verdad? ¡Pas el periodista! ¡Está bien! ¡Un abrazo, cabros! ¡Nos vemos! ¡Un chiquito! ¡Te dejó la calma calentita! ¡Esto fue... ¡Cuando cantan! ¡Izmael, llegó el Fabricio! ¡Se puso en la fila hasta atrás de todo! ¡Dile que pasa adelante! ¡Nomás nos está haciendo a todos daños! ¡Ay, ay! ¡Pero como oficial de los muertos de su... ¡Para!